¿Qué discusión? ¿Wendy Guevara vs Nicola por esto? Pues bueno chicos, al final de cuentas el día de hoy como estamos viendo aquí en pantalla te puedes enterar de lo que pasó en realidad con la casa de los famosos y ustedes se preguntarán que como cuando donde debido a que anteriormente habíamos visto que la casa de los famosos ya se trataba de ver, oír, sentir y escuchar y de repente Wendy le dice a Nicola ay Nicola ya vas a empezar con tus cosas individuales debido a que anteriormente habían hecho un drama por el pastel debido a que Rufina, obviamente Poncho empezó a hacer comentarios de que ellos lo hicieron más chido de que el betún era el más difícil a lo cual Wendy le dijo el betún es lo más fácil de hacer simplemente que nos tocó hacer lo otro nosotros pero dijo es que ustedes eran tres y nada más se la pasaban jugando y le dijo mira Rufina Wendy le dijo ustedes se dejaron caer todas las carillas ahí y así que no me vengas con que estuvo muy higiénico ese pastel debido a que ustedes estaban insoportables y estaba bien feo o sea no tuvieron higiene en cuanto a estar ahí o sea literalmente Wendy se le dice si nos lavamos las manos no lo hicimos de mala fe ni de nada ni cochinada ni nada pero pues si estaba fea la higiene que tuvimos cuando estábamos haciéndolo lo dice porque pues si estaba un poquito feo el tipo de situación por lo cual lo hicieron pero está interesante también todo esto no obstante hay que ver de qué se trata la casa si de ver oír sentir y escuchar las fracciones de tiempo o de comentar los diferentes momentos de cada uno de ellos necesito que ustedes me pongan aquí en los comentarios qué opinan al respecto recuerda suscribirte compartir y darle like que nos veremos en un próximo video chau chau